Hola, hola mis amores, bienvenidas una vez más a un nuevo video tutorial, bienvenidas a mi canal. En el video del día de hoy les voy a compartir un hermoso encapsulado, lo vamos a estar trabajando todo en acrílico, así que el primer color que voy a estar utilizando va a ser este color rojo, porque quiero que la temática sea navideña. Ustedes saben que estos últimos días he estado compartiéndoles muchos diseñitos navideños para que ustedes tengan variedad y puedan practicar y recrear maravillosos diseños como este. Después de que ustedes hagan esta pequeña difuminación casi hasta la mitad de la uña, van a tomar el acrílico cristalino y van a comenzar a ir colocando sobre el acrílico cristal puros corazoncitos de estos, estos son glidercitos o elementos de corazón. Miren que yo utilizo el acrílico cristal como si fuera un pegante, entonces yo aplico un poquitico en cierta parte del acrílico cristal, muy poquito para que la uña no me vaya a quedar muy gruesa y estando este húmedo sobre él coloco el corazoncito y así sucesivamente hasta que ya queden todos bien acomodaditos y se nos vea algo así. Es muy bonito este diseño, a mi me encantó, lo pueden hacer también con colitas de sirena, no tienen que ser corazones. Entonces, ahora aquí en ciertas partes, en ciertos espaciecitos, voy a ir colocando unos microgliders en color fucsia, no tenía rojo, la idea es que sea rojo, entonces lo hice con fucsia. Miren como nos debe de quedar en algunas partes, ¿cierto? No vamos a tapar pues los corazoncitos para nada. Miren como se nos ve de hermoso, ahí ya se empieza a notar pues el efecto. Ahora sí vamos a realizar nuestra nivelación. Para la nivelación voy a estar utilizando un acrílico, perdón, un acrílico blanco lechoso y lo voy a comenzar a difuminar de esta manera. La idea es que nos quede un tipo baby boomer, entonces vamos a tratar de que nos quede bien difuminadito y que los elementos se vean como si estuvieran naciendo de el acrílico lechoso, más no que se vea una rayita. No se puede ver esa línea de unión donde se unen los elementos y el acrílico, sino que se nos debe de ver bien difuminado. Vamos a colocar perla tras perla dependiendo de cómo sea necesario. Esta uña por ejemplo es bastante larguita, entonces yo la verdad tuve que utilizar varias perlitas, como cuatro perlas. Miren ahí yo como coloco otra perlita más aquí pequeñita y la voy a difuminar, la voy a subir un poquito más a zona de cutícula, pero tratando siempre siempre de difuminar. Miren, miren ahí como difumino yo con el acrílico bien húmedo, ahí debe de ser más húmedo, no lo hagan tan seco ahí para que se les pueda difuminar bien. Por último vamos a colocar otra perlita en zona ya de punta y la vamos a difuminar para la parte pues hacia zona de cutícula. Y miren ahí ya como se nos va viendo la nivelación de perfecta. Ahora chicas vamos a encapsular con acrílico cristal todos los elementos de zona de cutícula. La idea es que se te vea un diseño así tal cual. Esto se ve espectacular una vez ya lo estructures, lo limes, lo perfiles, se va a ver divino, divino. Entonces voy a poner la última perlita ya en zona de eponiquio, mírenlo ahí. Y voy a difuminarla. Una vez que esta esté seco, o sea que ya esto esté digamos que prácticamente seco, yo lo que voy a hacer es que le voy a poner la pinza. La pinza nos va a ayudar a que se nos forme la curvatura C y ya después de esto vamos a limar laterales, borde libre y superficie. Es muy importante que estructures perfectamente. Una vez tengamos listo esto, vamos a aplicar el top coat para que vean cómo queda de bonito este resultado, chicas, queda divino. Y como yo no soy tan sencilla, me gusta que los diseños queden un poco más elaborados, decidí realizarle un hermoso copito de nieve. Así que voy a colocar unos punticos, puede ser copito de nieve o estrella fugaz, lo que ustedes quieran hacer. Y vamos a realizar estos punticos de esta manera, vamos a ir formando como una especie de cruz, luego va a quedar en forma de asterisco y luego vamos a comenzar a unir con unas líneas cada uno de esos punticos hasta formar nuestro diseño. Se va a ver espectacular. Mis amores, bueno, me quedan los últimos cuatro cupos disponibles para mi clase de caricaturas básicas de este domingo. Iniciamos a las 8 am hora a colombia. Es una clase que tiene un costo de 125 mil pesos colombianos, 45 dólares para las que están en otros países. Una clase donde les voy a enseñar 5 caricaturas diferentes comerciales de salón. Les voy a enseñar a hacer la preparación de los colores, o sea, mezclas como tal, para poder tener hermosos resultados de nuestras caricaturas. Así que, chicas, si ustedes desean perfeccionar sus caricaturas o aprender desde cero a hacer caricaturas, esta clase básica te va a servir muchísimo, te queda pregrabada para que la practiques desde la comodidad de tu casa después. Y bueno, mis amores, entonces escriban a esta línea de WhatsApp que aparece aquí en pantalla para que aparten su cupo y también pueden escribir ahí si desean comprar mis productos de decoración. Eso sí, si se encuentran ubicadas aquí en Colombia. Por último, chicas, miren este resultado tan precioso. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Regálenme un like, déjenme su opinión, su comentario, suscríbanse a este canal, compartan este video y síganme en mis redes sociales. Me encuentro tal cual me encuentro aquí en YouTube. Un beso y nos vemos en un próximo video.